Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de finalizar la reunión de la Junta Directiva del Barcelona y hay cuatro noticias de última hora, las cuatro más importantes. La primera es, Bartomeu no va a dimitir y probablemente va a convocar las elecciones en marzo o abril. Yo creo que la estrategia de Bartomeu en este sentido es clara, no quiere ir como un perdedor y quiere salvar su imagen de aquí a abril, que tiene más de seis meses. Entonces, sinceramente pienso que lo mejor hubiera sido elecciones ya anticipadas, pero bueno, como ninguno le puede forzar a convocar elecciones a la fuerza, pues lógicamente Bartomeu en este sentido es inteligente y elige las cosas que le interesan y le favorecen. La segunda noticia, como ya todo el mundo sabe, se va a hacer oficial hoy el cese de Quique Setién como notador de Barcelona. Un entrenador que pasó, que para mí no es el culpable, lógicamente, de la debacle, pero que también no ha sido valiente. Porque es verdad que Setién encontró un club roto, con muchos defectos, muchos problemas, pero hubiera apostado por, al menos, por la juventud y hubiera tenido carácter y personalidad para sentar en el banquillo a los pesos pesados y yo creo que, sinceramente, el resultado hubiera sido mucho mejor. Un ejemplo que la decisión de dejar a Ricky Puch en el banquillo contra el Bayern, pues lo dice todo, como es como entrenador y como, probablemente, como persona también. Bien, la tercera decisión es la limpieza. O sea, la junta directiva, junto con el nuevo entrenador, ya lo tienen decidido, hacer una limpieza, sobre todo, de los pesos pesados. O echarlos, o venderlos, o que estén en el banquillo, al menos, que la mayoría, por no decir todos, salvo Messi, no van a ser titulares ni van a tener un papel fundamental en el Barça del 2020-2021. Y la cuarta noticia, y la más importante, el nuevo entrenador. El nuevo entrenador de Barcelona va a ser, probablemente mañana, Ronald Koeman. El actual entrenador de la selección holandesa. El objetivo de Bartomeu es empezar un nuevo proyecto con Koeman y, sobre todo, apostar por la juventud, renovar la plantilla y también apostar por la cantera. No hay, como hay un dicho que dice que que no es tarde, si la dicha es buena. Pero yo creo que, sinceramente, apostar por la cantera tiene que haber, tenían que haberlo hecho a partir del 2017, cuando el Barça palmó contra la Roma de manera ridícula. Pero bueno, es lo que ha decidido esta junta directiva, es lo que hay, es la última hora del Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.